Este virus tan letal que ya ha cobrado la vida de una persona en esta región, originaria del municipio de San José Tenango, de la localidad de San Martín Caballero. También se cuenta con un caso positivo en el municipio de Teotitlán de Flores Magón. Los invitamos a que sigan las medidas de prevención emitidas por Gobierno del Estado y Servicios de Salud de Oaxaca. Por el bien de tu familia y de todos, quédate en casa. Dentro de la región ya hemos tenido casos en donde las personas han ya perdido la vida. Es un caso real, o sea, realmente es una situación muy preocupante en la cual nosotros tenemos que hacer conciencias, permanecer en nuestras casas, quedarnos con los nuestros, cuidarnos entre nosotros. Como todos sabrán, el tema coronavirus o COVID-19 se ha llevado varias vidas y no queremos que sea alguien de nuestra región o alguien más el que sea este caso. Te invitamos a que te quedes en casa. Por favor, respetemos el operativo QC, quédate en casa. Recordemos que en nuestra región, el Istmo de Tehuantepec, ya una persona murió de este padecimiento y tenemos a tres personas infectadas. Hoy, paisanos, tú sabes que en el Istmo, que en nuestra región, tenemos ya tres casos positivos del COVID-19 y una defunción. Por eso yo te quiero invitar a que sigamos estas recomendaciones. Me cuido yo, cuido a mi familia y cuido a todos. Quiero exhortarlos a que sigamos las medidas de prevención, las indicaciones que nos da la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, como lo es el uso obligatorio del cubrebocas. Esto porque en nuestra región de la Mixteca tenemos ya seis municipios que han confirmado casos positivos del COVID-19 y, desgraciadamente, una defunción. Así que quiero invitarlos a que sigamos estas indicaciones porque en nuestras manos está evitar la propagación de este virus COVID-19. Por favor, quedémonos en nuestras casas. En nuestra región Sierra Norte no se ha detectado ni un caso por la cual les pido a que sigamos llevando las medidas de prevención que ha establecido la Secretaría de Salud. El COVID-19 es real, provoca la muerte y es altamente contagioso. En nuestra región ya contamos con dos casos confirmados. Y ahora, más que nunca, hay que redoblar los esfuerzos. Por eso, te pedimos nuevamente, quédate en casa. Hoy tenemos que lograr que esta pandemia no siga cobrando las muertes que ha cobrado hasta el día de hoy. Solo en valles centrales han sido ya tres decesos. Y no queremos que siga aumentando. La pandemia del COVID-19 es real. Te comparto que actualmente contamos con 45 casos confirmados y tres pérdidas humanas en los valles centrales. No queremos que esto aumente. Por eso pedimos de tu apoyo. Sigamos las recomendaciones que Servicios de Salud de Oaxaca nos comparten y nuestras autoridades. Por favor, actuemos de manera responsable y continuemos con la operación CUSEO. Esto aún no ha terminado. Quédate en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!